¿Qué ruta une esa zona? Son rutas o caminos provinciales, son caminos. Caminos provinciales, sí, sí, sí. No me preguntes el número. No, pero no, no. Estaba tratando de ver o recordar cuál era la ruta, pero son caminos fundamentalmente. Son caminos, son caminos. Creo que ahora hay una ruta que recién va de San Javier a Crespo, que es lo más cercano. Pero creo que después resto camino de tierra. Mirá vos, mirá vos. ¿Y cuánto hace que estás en Buenos Aires, Diego? Ya hace 11 años. ¡Hace un montón! Vivía acá en Santa Fe Capital 7 años, que vine a estudiar acá al liceo municipal. Y después... El liceo, cada vez me asombro más de la gente, de los músicos y de los artistas que han salido del liceo municipal. Muchísimos, muchísimos. Y bueno, después surgió la posibilidad de irme a Buenos Aires y bueno, ahí estoy desde 2011 ya. Sigue atendiendo, como dicen, y para acá en el lugar común, sigue atendiendo Dios en Buenos Aires a los artistas del interior. Hoy cambió mucho. Hoy abrió sucursales. Bien. Con el tema de la virtualidad, de las redes, me parece mucho más justo. A mí personalmente soy un agradecido porque Buenos Aires es un lugar que acorta tiempos, por decirlo de alguna manera. Hay más vidrieras. Sí, sí, o estás más accesible a determinada persona, a determinados espacios también de difusión. Pero hoy día también es más fácil llegar desde cualquier lugar del mundo, digamos, con el tema de las redes sociales, de la virtualidad. Y creo que también la pandemia en ese sentido ha colaborado a que se descentralice un montón de cuestiones. Tal cual, tal cual, tal cual. Pero ¿qué podrías definir como tu trayectoria? ¿Qué podrías definir como tu postura como artista? ¿Quién es Diego Alberto? Diego Alberto es un cantautor mayormente de folclore. Siempre estoy ahí dando vueltas entre la música litoral y visitando otras regiones folclóricas, como es música del noroeste. En este disco que estoy presentando ahora, que es mi tercer disco, tiene 13 canciones, de las cuales la mayoría son música del litoral. Después hay zamba, chacarera del noroeste. Y es la primera vez que grabo ritmos de Cuyo. Grabé una tonada ahí fusionada con jazz también. Entonces estuve tres años de cantor de una orquesta de tango del Conservatorio Manuel de Fallas de Buenos Aires. ¿Todos los géneros? Todo lo que sea música popular me gusta abordar y es lo que trato de plasmar en los discos. En este disco está ese paisaje sonoro, ese paisaje de los pueblos del interior, de las temáticas de los pueblos. Y los discos anteriores, por ejemplo, fueron mucho más sonido electrónico y otra búsqueda. Ahora hay algo más criollo. Ahora hay algo más, yo digo, más madera. Más madera, claro. Tal cual, tal cual, tal cual. Pero me quedé con la fusión entre el jazz y algo tradicional, un ritmo tradicional. Sí, 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 porque bueno, tengo la suerte de... Que el jazz también es tradicional, pero es de otra tierra. Sí, sí, pero en realidad a la hora de hacer música, la música es música. En algún momento se encuentra. Seguro que no es pecado, si conozco la de aquí, dice la canción de Orlando de Veracruz, conocer otras músicas y abordarlas. Y también creo que la fusión, en este caso, enriquece, enriquece siempre. ¿Qué inspira hoy por hoy, o por lo menos cuál fue, si hay un hilo conductor en la inspiración de este último disco? La parte central de esto fue precisamente que yo estuve de cantor de esta orquesta durante tres años, donde canté en el Mundial de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, en la Oficina del Arte. Y muchos músicos que grabaron el disco salieron de esa orquesta, son amigos que nos hicimos ahí en esa orquesta. Y fue un disco que lo grabamos absolutamente distinto al resto, a los anteriores. Entonces, escribimos los arreglos en partitura, ensayamos, fuimos y nos metimos todos juntos a tocar en vivo el disco. Está tocado como si fuese en vivo. A la cuenta de tres se largaba. Vamos. Y los discos anteriores siempre se grababa a la base primero, después se metía el bajo en otro estudio, por separado. Entonces tiene como esa dinámica y esa frescura. Y en cuanto a las temáticas, es la unión... Yo me dediqué a las músicas en este disco, y después tengo la unión de tres grandes poetas que hicieron las letras, que admiro muchísimo, que es Gustavo Machado, que es un santafesino de Ceres, radicado en Mendoza. Matías Mauricio, que es un poeta de Lanús, de ahí de Buenos Aires. Y cuento con la honorífica participación de don Luis Landricina, con quien vengo componiendo cosas también desde hace un par de años. Y en este disco incorporamos, con su participación en los recitados, dos obras de él. Sobre él vamos a hablar en la próxima entrada, ¿te parece? ¿Qué vamos a escuchar ahora? Ahora voy a hacer un chamamé, un chamamé que se llama El Jacarandá. Escuchamos. Devuelvo. Por el agua se me va la canción fluvial de tu primavera, hacia el tiempo del amor evocando el sol en tu piel de arena. Un remanso se llevó verde la ilusión, su marrón de ausencia, pero el cielo volverá, lluvia tanto mar, río de mis penas. El Jacarandá, con su luz floral, te traerá una siesta y mi corazón correrá a abrirte la puerta. El Jacarandá sabe en sus verdades de azul y violeta, que al llegar septiembre con sus flores volverá. Por las aguas del dolor desde aquel adiós mi canción navega, la marrón profundidad del camalotá, todo se lo lleva. Pero el sol primaveral detendrá su andar allá en la ribera, y este río cantará del Jacarandá sus pasiones nuevas. El Jacarandá, con su luz floral, te traerá una siesta y mi corazón correrá a abrirte la puerta. El Jacarandá sabe en su verdad de azul y violeta, que al llegar septiembre con sus flores volverá. Que al llegar septiembre con sus flores volverá. Si yo le hablé sencillito, y dice que no entendió, seguro que no atendía lo que le explicaba yo. Seguro que no atendía lo que le explicaba yo. Si debo explicar de nuevo, porque el otro no atendió. El tiempo que se ha gastado, seguro lo pago yo. El tiempo que se ha gastado, seguro lo pago yo. Y a veces para entenderse, deben atender los dos. Y entender que si me hablan, ahí debo callarme yo. ¿Cómo explicar que no entiendan lo que uno le explicó? Ha de ser que no atendía lo que le explicaba yo. Ha de ser que no atendía lo que le explicaba yo. Como verán, es muy simple hacer un mundo mejor. Las razones de los otros se entienden si se atendió. El que no atiende no entiende y hay que prestar atención. Si no comprendes la vida, la muerte es la explicación. ¿Cómo explicar que no entiendan lo que uno le explicó? Ha de ser que no atendía lo que le explicaba yo. Ha de ser que no atendía lo que le explicaba yo. Bueno, ahí está lo dicho. Está Diego Alberto con nosotros. Último tema, nos va a cantar. Noche del 23 de abril le va a hacer la presentación, Diego. Así es, próximos sábados, 23 de abril, 21 horas, en el Centro Cultural Provincial. Junín al 2400. Exacto, 24.57. Voy a estar presentando este trabajo Pueblo Interior, que nos tiene muy contentos a todos y con invitados de lujo, como es el Instituto Coral de la Provincia de Santa Fe, al cual pertenecí en mi estadía acá en la ciudad, con los coros Masculino y Mixto, y la dirección de Cristian Gómez. Y también va a estar Sebastián Ríos, gran amigo y guitarrista de nuestra ciudad. Amigo de la casa. Exacto, el Seba. Y bueno, se vienen de Buenos Aires Néstor Basurto, que es un referente de la canción para nosotros. ¿Quién ha estado también aquí? Seguramente sí. Sí, sí, sí. Y bueno, y la presencia honorífica de Don Luis Landricina, que también se viene de Buenos Aires. Mañana estamos junto a Don Luis en el Teatro del Círculo de Rosario, en un evento a beneficio de la ONG La Higuera, de Son Médicos, que hace 30 años que trabajan en el Impenetrable Chaqueño y en el Norte Santa Fecino, atendiendo comunidades de ahí, a beneficios para comprar una camioneta para la ONG. Vamos a estar ahí compartiendo el escenario con Jairo, Raúl Lavier, Baglietto. Jairo que hoy va a ser declarado ciudadano ilustre, no recuerdo la categoría, pero por el Congreso de la Nación. Exacto. Exacto. Tárrago Ros, Quique Llopi, Franco Luciani, y bueno, la dicha de ser parte de eso también. Así que mañana estoy viajando a Rosario para hacer eso, y ya el jueves nos venimos con toda la tropa para estar listos para el sábado, ahí en el Centro Cultural Provincial, presentar este trabajo. ¿Cómo viene el vínculo con Luis Landricina? A Luis lo conozco allá por 2016, a raíz de un amigo en común, un pianista argentino que vive en Galicia, que vino a tocar a Cosquín, y bueno, en su estadía en Buenos Aires, que se quedó varios días, fue a la casa de Don Luis, me invitaron a una cena. Yo había sacado mi disco anterior que se llama Lo que habita en mí, le comparto uno a Don Luis, y a los dos o tres días me llama que le había gustado mucho el trabajo, y a raíz de eso me invitó, eso fue principio de febrero, y el 5 de marzo estábamos haciendo una gira por Uruguay, en Tacuarembó, mostrando ya mi trabajo. Así que desde el principio yo cuento con su apoyo, y después gracias a Dios se sumó la amistad y empezamos a componer cosas juntos. Así que... Y esta milonga que interpreté hace un ratito le pertenece a Don Luis y a Antonio Tarrago Roja, a quien conozco por Luis. Y bueno, ellos hicieron este tema y me dieron la dicha de que me ofrecieron que yo grabe la primera versión del tema, con los arreglos de Néstor Basurto, que es el guitarrista que hizo la dirección. Así que, bueno, me siento un privilegiado, como verás. La verdad que sí, la verdad que sí. Éxitos para la próxima noche, entonces. Muchas gracias, los esperamos a todos, ojalá que vengan, porque bueno, tenerlo a Don Luis acá en nuestra ciudad también, creo que no es solo importante para mí, sino que creo que es importante para toda la comunidad de Santa Fe. Bueno, ojalá que se repita pronto tu venida. Así es, muchas gracias. Por favor, ¿qué vamos a escuchar ahora? Vamos a hacer un tema de Luis, uno de los temas que compusimos con él, que se llama A Colonia la Calandria. Escuchamos. Cada hermano una tarea, hace pareja la calda, y a la hora de comer, es una fiesta la casa. Porque estamos todos juntos, y entre todos la plegaria, sabemos que nada sobra, pero tampoco nos falta. Cuánto agradecerle a Dios, haber nacido en el campo, aquí crecí, me hice hombre, enriqueciendo el arraigo. Y a veces en Domingado nos vamos, todos pa' la bailanta, otras veces a la escuela, pa' festejar una fiesta, patrias y sos, de campo siempre hay motivo, pa' provocar una choriciada, cuadreras, trucos, bochas y tabas, y algunas mozas pa' enamorar. A la tierra aprendí a amarlo, para aferrarme a la casa, de esos cristos terrenales, que al pan lo multiplicaba. Y al rancho de paja y barro, recién le pusimos chapa, que en una cosecha buena, nos alcanzó pa' comprarla. Por eso pa' mis abuelos, pa' mis padres, mis hermanos, la patria de la familia, es el patio de la casa. Cuanto agradecerle a Dios, haber tenido esa infancia, de allí me vienen las ganas, de vivir y de morir, en Colonia la Calandria, de vivir y de morir, en Colonia la Calandria.